Entonces, nuestro siguiente objetivo es adentrarnos en este Crimson y explorar en busca de los corazones. Ya tenemos la entrada más o menos controlada, pero si queremos poner un extra más de seguridad, voy a sacar una mesa de trabajo en esta planicie mismamente y voy a crear una puertita. Ahora, en cuanto me dejen, ahí estamos y listo. Y ahora podemos esto por aquí y ya no vamos a tener pérdida en ese sentido. Ahí no pueden abrir la puerta ni pueden hacer nada. Más que nada porque si me pongo a explorar y empiezan a venir por detrás algunos, me pueden hacer un ataque estilo pinza, uno por cada lado básicamente y me voy al hoyo seguro, vamos. Por lo demás me está dando muy buena experiencia, así como materiales que seguro que vamos a utilizar después, así que estupendo acabar con ellos. Y además, como cada punto que aplicas enseguida notas la mejoría en ese aspecto, el suelo está ahí debajo, vale. Entonces no hay tanta caída, pues eso, subir un mismo nivel también puede cambiar bastante tu poder. Así que también es bienvenido por ese motivo que luchemos un poquito. Uy, 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 108 de daño, un solo impacto. Y eso, que tenemos como decíamos una cantidad de defensa que tampoco está tan mal para haber comenzado la partida, estar con esta armadura, podríamos ir con bastante menos y no me quiero imaginar lo que me hubiera hecho. Pues eso, de hecho si te pilla nada más comenzar, muerte instantánea, tal cual, de un solo impacto. Vale, ahí estamos y con ello queda perfecto. Ahora sí, podemos adentrarnos por aquí. De hecho tengo pociones en el inventario, pero no espero tener que gastarlas directamente. Pero las tenemos aquí en la segunda pestaña si queremos. No me he olvidado de ellas ni mucho menos, solo que claro, cuando las tienes en la otra pestaña, ya hemos comentado lo que pasa. Que pulsas la B y no se van a activar. Porque técnicamente es como si no las tuvieras, con lo cual si en ese momento anterior de peligro hubiera hecho eso, no hubiera ocurrido nada igualmente. Y pensaréis, ¿por qué no las llevaste a la primera pestaña entonces? Porque en principio el plan es llevarlas ahí cuando eso cambiar y utilizarlas y no andar malgastándolas en otras situaciones. Cuando tenga más, entonces sí, las estaremos continuamente gastando. De hecho, mi plan era que si encontrábamos la entrada, iba a gastarla de defensa en ese momento. Pero al final no ha sido así como ha ocurrido de forma natural. Ahora sí que podría activarla, pero bueno, ya hemos controlado un poquito mejor la zona yo creo. Y aquí llegamos a la típica caída. Ahora, la cuestión es cuán profunda va a ser. De momento continúa más. Sí que a media altura ahí parece que tenemos un saliente según nos marca el mapa, pero por lo demás de momento continúa. Así que voy a poner plataforma, voy a luchar un poquito desde aquí. Y voy a buscar el momento en el cual pueda poner cuerdas para bajar tranquilamente. Por ejemplo, así. Y con la cuerda podemos saber además la profundidad, porque mantiene ese botón pulsado y ya sabes cuándo para de bajar. No te dejan poner más cuerdas, así que no tienes pérdida en ese sentido. No intentes pasar por detrás, amigo mío. Quédate delante para que te vea bien. Continuemos. Tú tampoco te marrimes mucho. Podemos continuar así poquito a poco. Vale, creo que ya no baja más, así que me parece un buen indicador. Ahora, siguiente paso. ¡Uy! Una estrella diferente. Hasta el momento todas las que hemos visto siempre han sido, como decía, azules. Porque comienzas con esa siempre, al margen del resto de glifos que sí que cambian. Pero esta es diferente, con lo cual no sé qué va a hacer exactamente. Porque eso sí que puede cambiar de forma un poco más radical el funcionamiento del hechizo. No lo sé. Lo veremos enseguida. Por ahora, vale. Vemos que el mapa no mentía respecto a ese saliente. Y por otro lado, pues tampoco estaba tanta caída. No hubiéramos muerto una caída, pero aún así, siempre hay que hacerlo mejor con precaución. Aquí tenemos nuestro primer corazón de este tipo. Y a su vez tenemos al lado otro. Y sí, debería recoger ambos. Y el de aumento debía utilizarlo simplemente para hacer un farol. Que baje nuestro estrés, que por cierto está aumentando de forma radical. Y aquí tenemos otro corazón, con lo cual yo creo que sí que directamente podemos ponernos manos a la obra. ¡Uy! No me he dado cuenta que me ha caído esto. Un arma de fuego, pero bastante flojita. La miraremos en un momento. Por ahora centrémonos en sacar bombitas pegajosas. Poner una por ahí. Mientras tanto estar pendiente de que no se me arrime nadie. Que de hecho ya están acercándose con malas intenciones. Y por lo tanto, centrémonos. No sé si con el tridente haríamos mejor el combate. Yo creo que no. Porque como ya hemos dicho, si falla un ataque van a pasar a través de él. Con lo cual estás vendido. Pero la verdad es que no hemos probado mucho en ese aspecto. Y por lo tanto podría ser que estaba ahí. En la oscuridad. ¡Ostras! Vale, no había peligro. Pero digo, ostras, porque eso quiere decir que está la jungla pegadita. ¡Uh! Tú eres la corona, creo que la mejor de todas. Lo que pasa es que no tendría mucho sentido que intenta mejorar agua más 8 ahora mismo. Pero creo que sí que es ella. Pero eso es jungla, básicamente. Entonces supongo que puede estar... Bueno, sí, así lo vemos mucho mejor. Ahí al lado. Y siendo esa criatura no, no nos puede hacer nada a través de los bloques. Pero cuando he visto los bloques de jungla he pensado por el momento... ¡Uh! Comehombres. Pero no. No eran comehombres. Si hubiera sido un comehombres hubiéramos notado más rápido. Hubiéramos visto que asoma la cabecita en plan... ¡Hola! Hola chicos, ¿qué hacéis por ahí? ¿Qué? ¿Me puedo unir yo también a la fiesta? Y tú, no. Es que estamos... Es un poco privada. Es una fiesta cumpleaños. O sea, que no va a ningún lado. Tampoco no te molestes. Y otros. ¿Puedo morder el cráneo? Y tú, no. Esas cosas no... Por eso no te invitamos, amigo. Porque siempre estás intentando ahí mordernos el cráneo. Y así no se puede. Así no nos podemos llevar bien. Entonces, como decíamos, el primero siempre nos va a dar lo mismo. Que es el arma de fuego. Vale, el metodito ha caído. Perfecto. Y el segundo te da algo aleatorio entre lo posible. Me han cambiado los controles. Mal. No me puedo mover correctamente. Hombre, puedo pulsar ahí de cima puesta y ya está. Pero eso no mola un pelo. Y a su vez, pues, no me he fijado lo que ha caído en el segundo caso. Pero bueno, sabemos que la primera siempre va a ser eso. Te toque crimson o te toque corrupción. Que a nivel personal me gusta más el objeto de la corrupción. En cuanto a arma de fuego, el mosquete. Pero bueno, que realmente ambas son buenas, eh. Ambas armas. Pero el mosquete, por algún motivo, me gusta un poquito más. Sea como sea, vamos a mirar. Que lo tengo que tener por ahí. Aquí lo tenemos. Y me lo recoloco rápidamente tal que así. Entonces, me ha tocado con daño de las sombras. Bastante básico por lo demás. Pongámoslo un momentito en práctica. Hombre, daño de las sombras sí que provoca un efecto que no sé lo que provocara si será daño en el tiempo. Como el tipo de efecto que puedes conseguir con algunos objetos de juego base. Por ejemplo, cuando me haces a la chamana esa, ¿no? O simplemente médica brujo que aparece con los goblins en el hard mod. Algunos efectos son parecidos visualmente, pero no sé si es lo mismo realmente. Vale, y lo otro que ha caído... Va a ser complicado encontrarlo así a ojo rápido. Pero aquí está. Esto sí que es más mierdero, sí. Lo llevaré un poco conmigo, pero por pena más que nada. Y a su vez podríamos... No jodas, tío. Oscuridad total por un momento. El estrés está saliendo de madre, ¿eh? Iba a decir que podríamos romper otro corazón y pirarnos rápido. A ver si sacamos en su lugar un accesorio. Que es precisamente lo que mejor me vendría de la situación. Pero como ya hemos comentado, si me pasa algo con oscuridad completa, mientras estoy aquí en medio, me la haría paradísima. Por otro lado ha caído el meteorito, con lo cual podríamos llegar a encontrarlo en la superficie. Y por lo tanto será uno de los siguientes objetivos, yo creo. Y por aquí tenemos huequito. Hay corazón por ahí. No, no me cambies otra vez el control. Me voy a tener que pirar, sí. Me guste o no. Me fastidia bastante eso, que me tengan que limitar el como juego, ¿no? En ese sentido. Porque básicamente vas a querer jugar a tu forma. Y con ello a veces corres más riesgos y demás. Y de repente no puedes. Porque tienes que estar pendiente de que el personaje no se ponga muy nervioso. Recogemos y con esto me piro antes de que venga el cerebro. Que si no, vamos, imposible que le mato ahora mismo. Literalmente imposible. Vale, pues un poquito más de esto. Un poquito más de aquello. Esto está en orden. Hemos recogido un corazón. Así que... Mientras me quedo ciego por momentos. No he guardado cadenas, las tengo encima. Así que puedo fabricar directamente el farol correspondiente. Así que voy a abrir un hueco aquí mismo. Fabricamos el farol correspondiente. Que tenemos ahí encima el inventario de 300 cosas. De hecho no lo veo ahora mismo. Ya que está en la parte superior más o menos. O no estoy cerca lo suficiente. Tiene que estar por ahí, sí. De hecho cuando he abierto un momento así rápido. Me ha parecido verlo. Pero igual han sido estos objetos nuevos. No lo sé. Ah, bueno, ya sé. De nuevo, lo de siempre. Vamos, ya decía yo. Algo era ello. Ahora sí. Así que lo que he visto ahora ha sido lo otro. Vale, pues ahí mismo. Y con esto... Mira, está bajando incluso de noche. Perfecto. Poco a poco, pero va bajando. Bien. Espada legendaria. No tiene nada que ver porque es el modificador, pero... Flojita, gastamaná. Tú que tienes poco daño. Uy, ahora sí que puedo venderlo, por cierto. No vamos a hacer el chorraque. Ahora sí que puedo vender. Así que hagámoslo. Hola colega, vengo a venderte toda la morraya. Básicamente esta ponzoña. Balas de mosquete. Debería recolocar, supongo que así. Puedo utilizar flechas, pero bueno. Y a su vez, esto puede que lo utilicemos. Esto. Tan simple como eso. Esto a su vez. Mola, pero hace muy poco daño. Un punto más dos. En este caso hay diferentes tipos. Y esto ha sido lo que hemos obtenido en tercer lugar. Que esto sí que es más bienvenido. Aparte porque es relativamente práctico para ciertas situaciones. Porque no teníamos ningún hechizo decente que cumpliera con ese tipo de función. Así que estupendo. Y por lo demás, pues... No sé muy bien qué llevarme ahora mismo encima. Para ser honesto. Pero supongo que lo primero es lo primero. Que se nos pase ese efecto tan molesto. Y lo demás más o menos está en orden. Reordenamos. Y queríamos parar la estrellita. Entonces, invoca un obelisco. Que lanza el hechizo correspondiente. 60% del daño es de ataque. Y cuesta 100 de maná. Vale. ¿Tengo suficientes para hacer otro? Yo creo que no. Que me falta una luna, ¿no? Sí. En este caso probaremos así. Y lo invocamos. Ah. Es lo que hace exactamente. Oye, pues... No me desagrada el concepto. Lo único que supongo que tiene que estar si arraste el suelo. Pero por lo demás, es bastante práctico. Porque puedo colocar que esté funcionando solito. Y yo hago cosas y después me marcho, ¿no? Por ejemplo. Con lo cual es un buen concepto, sí. Por otro lado, está amaneciendo. Con lo cual tendría que llegar el vendedor de armas enseguidita. Y al margen de ello hemos visto que teníamos un nuevo objeto por aquí. Tres de estos. Diez de aquellos. Bien. Pues 7% de daño de... En este caso, reducción de daño. Cuando te encuentras en el crimson. Y también más tres de defensa. Y me ha salido con... Potencia. Vale. Pues sí me voy a poner en lugar de esto otro. Tal que así. Y esto no es material. Con lo cual lo podríamos vender. Pero por si acaso lo voy a guardar por ahora. Que tampoco me molesta tenerlo ahí. A su vez, algo más importante por aquí. No. Pero sí que vamos a hacer lo siguiente. Voy a guardar en este cofre. Todo aquello que aumenten el de utilizar. Y que sean minerales y demás elementos. Y así vamos a tener todo mucho mejor ordenado. Y además muy rapidito. Y cada vez que venga de vuelta a casa puedo dar una pulsación de botón. Y que se recoloque todo perfectamente. Así que sería lo suyo. A su vez puedo guardar también lo que sean elementos de... Vamos a decir... Alquimia. Hacemos ahí un par de huecos para el futuro cercano. Esto también lo voy a guardar ahí por si acaso. Y por lo demás ahora mismo me sobran antorchas. Y esto lo guardamos. Y quería consultar la seda básicamente con el guía. Por otro lado, como ya no es de noche, me voy a poder comprar varitas luminosas. Que era mi intención. Pero cosas que pasan. Y por lo tanto, pues... No quiero nada más de ti, ¿no? No. Todo más está en orden. Vale, pues. Hola colega. ¿Qué puedo hacer con la seda que no sea lo habitual? De momento, buguearse un poquito el sistema. Como ocurre a veces con el rolero este. Así que tengo que abrir primero la interfaz. Y ahora ponerlo. Y se soluciona. Pues algunas de las alhajas que de otro modo tendríamos que farmear durante el hardmode. Y por lo demás, lo típico más o menos. Sí, más o menos. A menos que alguno de estos elementos, ¿no? Todo es lo típico, quitando esa función. Que es muy práctica igualmente. Aunque este tipo de mapa cae muy a menudo. Esto suele costar un poco más conseguirlo. Pero sí, me mola poder crearlo directamente. Para hacer cuando sea el accesorio realmente bueno. Que te dé inmunidad a un montón de elementos. Perfecto. Vale, pues con esto en mente entonces guardamos por ahí también. Esto. Y a su vez los glifos en esta casilla van a estar mucho mejor. Y vamos a aprovechar de que estamos. Sí, es exactamente lo que hace. Lo mismo que lo nuestro. Solo que de esta forma. Tenía la duda sobre todo de si se iban a hacer desaparecer o iban a eliminarse las flechas. O iba a reinvocarlas en el momento. Pero no. No las reinvoca en ese sentido. Vale, pues entonces todo en orden. Bien, tiramos esto e incluso un poquito más porque vamos a recoger más después. Y lo demás está todo perfecto. Correcto. Sí, lo llevan encima. Entonces, colega, véndeme por favor algunas balitas más y a ver si tienes algo nuevo. No. Lo típico, el mini shark. La pistolita, esta cutrilla. Y las balas de mosquete. Así que, balas de mosquete que me llevo debajo del brazo. Por otro lado, aún estando así, no he bajado todavía todo el estrés, por desgracia. Y tú no me puedes curar, no estaría muy bien, pero no, no es el caso. De hecho, ha hecho una referencia ahí que eso te quitaría el estrés en principio, pero no es para precisamente jovenzuelos. Así que vamos a dejar eso de lado. De momento vamos a poner lo que queda del techo. Que queda feísimo. Y ahora sí, nos podemos ir de nuevo de aventura. Si la cuestión es que hemos revisado un poquito la superficie. Y hacia allí tenemos camino y presuntamente podría ser la jungla, como ya hemos dicho. Hacia lo extra también nos queda mucho que revisar de todas formas. Y me estoy planteando si puedo hacer algo que me baje más el estrés todavía de lo que tengo en el inventario. Poción de calma, por ejemplo, te baja el estrés. Pero no tenemos. Y esto no lo he probado mucho. Tampoco está mal. Así que, de momento lo voy a poner así. Y esto, perdón, así. Vale, pues vamos a ir para allá. Espero que el estrés no se vuelva una molestia en ese sentido. Si no, pues como ya comenté, una pequeña pausa y volvemos después de desestresarnos. Lo que sí que voy a aprovechar a hacer, ahora que lo pienso, ya que vamos a ir hacia el este. Tengo pociones de gravitación. Con lo cual me voy a subir encima de la casa para tomarlo como referencia. Voy a abrir el minimapa. Voy a alejar el zoom. Voy a activarlo. Y a su vez vamos a hacer un cambio rápido. Muy, muy rápido si puede ser, que estoy gastando ya tiempo. Que es esto así. Activamos esta defensa. Y me pongo yo, yo. Y vamos al tema. A buscar, ya que vamos hacia allí, las islas flotantes. Sería una buena práctica, desde luego. Para aprovechar mejor el tiempo. Se puede ir más arriba. Pueden estar un poquito más arriba todavía. Y me he puesto esto porque si me vienen las arpías, probablemente vayan a ser un peligro. Ya no solo por el daño directo, sino por los empujones y demás elementos. Entonces, de esta forma, aunque sea, les puedo yo empujar de vuelta, ¿no? Y simplemente quizá contrarrestar proyectiles, ¿no? Pero confundirlas y con ello que se mantengan alejadas. Al margen de ello, de esta forma, podemos ir cubriendo bastante mapa. Y llegados a un punto que estemos avanzando un poco más, hasta puedo bajar a mayor profundidad si quiero revisar el suelo. Aunque ya los ángulos, digamos, de subida quizá no nos permitan revisar todo el mapa, pero bueno. Voy a subir un poco. Otras, hermano. Hermano, 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 hermano. Cuidadito con eso. Te puedes matar así perfectamente, aunque estés cayendo en dirección opuesta. Entonces, por un momento iba a decir, voy a mirar un poco más alto, porque puede estar un poquito más alto todavía. Y me ha pillado 100% en ese sentido. Oh, hermano. No tenemos ya que temer las caídas. ¿Tú qué me dabas? Precisión. Me vienes bien, ¿eh? Pero... Regeneración de vida lenta, la verdad es que yo creo que no me hace mucha diferencia por ahora, así que lo vamos a dejar simplemente resepado y ya está. Vale, y el resto de cosas, lo quiero todo, así que me lo llevo todo. Incluyendo el cofrecito, y a su vez, si hacemos así, esto se vuelve habitable, pero los NPC, los pobres, van a correr mucho riesgo. Con lo cual, nada, lo vamos a dejar apagado. Vayámonos de aquí. Y con ello, un minutillo que nos queda. No perdamos esa referencia, pero sí, ya empezamos a subir al espacio. Técnicamente, las islas flotantes pueden estar hasta la altura del espacio perfectamente, pero suele ser más común una altura un poquito más intermedia. Ni muy cerca del suelo, ni muy cerca del espacio. Así que, esta distancia que estoy recorriendo creo que es más o menos apropiada. Y ahora sí que están, por lo tanto, molestando las arpías. Uy, ahí estamos viendo ya, con lo cual, vamos con precaución. Ahí estamos. Y cada vez que cambiamos de dirección, pues estamos reseteando la altura que estamos cayendo. Con lo cual, si tocamos el suelo no habría problema, aunque bueno, acabamos de decir que ahora ya no tenemos tanto que temer ese factor. Pero bueno, aún así, está bien tener esa costumbre. Y sí, esta puerta está rota. No sé si habrá bugueado al generar el mundo. Pero, desde luego, no estaba tirada ahí en el suelo. A veces ocurre, simplemente. Lógicamente, no tengo nada de explorar. No ha sido nada raro en ese sentido. Simplemente se genera así. Pero, eso no quita que sea un poquito curioso. Entonces, en parte, no debería abrir del todo. Pero, sí que quiero matar a las arpías, sí puede ser. Con lo cual, voy a intentar confundirlas un poquito. Darles con el yo-yo. Que no está siendo tan efectivo como me gustaría, pero decente como mínimo. Por supuesto, es que son enemigos bastante avanzados. Así que tiene una cantidad de vida considerable como parte de los mods. Y con las balas está bien, pero para solo un objetivo. Si son más, ya no tanto. Vale, AK-47 más 2. Y no hace mucho daño realmente. 1-1-1-1. Lo cual va a ser curioso en cuanto al efecto. Puede no consumir munición, pero la diferencia es que yo hago 24 más 6. Más el daño de la bala. Con lo cual, es una diferencia tremenda. Y tenemos aquí la Star Fury. Lo cual mola mucho. Y me ha salido con daño de fuego. Más 10 además. Perfecto. Y a su vez, me llevo todo lo demás. Y con esto, pues, otra caseta que hemos saqueado. Y por otro lado, nos queda una poción más. Con lo cual, ya que estamos haciéndolo, lo haremos. Cuidadito. Y ahora sí que puedo hacer, quizá, un poquito más de uso de esto. Aunque la estrella no va a caer, porque está justo encima de la otra nube. Pero bueno. Y recolocamos esto. Y vamos al tema. Con precaución. Pero bueno, ya hemos hecho garear. No hay daño de caída. Así que es un temor menos. Entonces, permanezcamos más o menos a esa altura. Y lo que nos quede por medio sin revisar, pues supongo que lo revisaremos después. Porque ya que estamos tomando la poción, aprovechémosla, ¿no? Como es lógico. Voy a renovar, por cierto, este efecto. Y así con la tontería, pues, tenemos un par de objetos muy buenos en poco tiempo. Así que genial. Pero bueno, es algo que es muy común, ¿eh? Dentro de las partidas de terreno tiene nada que ver ni siquiera con los mods. Con frecuencia vas a encontrar un cofre y te vas a encontrar en su interior una poción de gravitación. Y de hecho, en los, diría que 10 primeros minutos de juego perfectamente, puede ocurrir eso. Y que ya te vayas a revisar las alturas y que encuentres islas flotantes. Es una técnica de lo más común. Vale, pues hemos visto ahí lo que parecía ser un árbol gigante. No lo he mirado muy bien, pero me ha parecido que era ese tipo de material. Y tenemos un globito con 3 de ingenio. Para saltar más alto, pero el ingenio creo que afecta a las capacidades de uso de hechizos. Ah, sí, me voy a equipar, yo creo. Tal que, ah, sí. Recogemos, quitamos, que como decíamos, no quiero que sea habitable. Para evitar disgustos a los pobres NPCs. Podría haber alguna más todavía. La cantidad no es específica, es un rango en ese sentido. Y en el mundo de tamaño medio puede haber alguna más, creo. Pero tampoco sé si quiero buscar mucho más porque ya tenemos 3 objetos que pueden aparecer, los más prácticos en principio. Había un cuarto, ahora me se me acuerdo muy bien, pero creo que estos 3 eran los que suelo querer habitualmente con más motivos. Pero sí, yo creo que eran estos 2 de nivel accesorio y el arma. Yo creo que eran estos 3 en total y ya está, vamos. He dicho 2 y 3 por ese motivo, porque 2 son accesorios y el otro... Un Scout Goblin en este caso, perfecto. Porque podría invocar yo si quiero al evento, pero bueno, al momento no tenemos tanto interés. Eso sí, cuidadito con el tiempo restante. Que si no, no puedo seguir explorando. Pero sí, otra cuarta isla en este caso. Y esta es la típica para que puedas pescar. Así que nada del otro mundo en ese sentido. Pero estoy pensando y si yo creo que son los 3 esos y ya está, nada más. Lo he repetido varias veces, lo sé, pero estoy simplemente dándole vueltas, intentando buscar mi base de datos mental. Pero como he llevado tanto tiempo sin jugar a terra, pues se me puede olvidar perfectamente. Vale, vamos a empezar a bajar ya. Porque debemos haber avanzado un montón hacia el este. Si hay alguna más, me importa más y un poco. Y caemos además en más Crimson. Además con desierto al lado y por lo tanto en este caso lo ha corrompido. No es que haya ocurrido ahora, sino que simplemente se genera así el mundo. Y sí, estamos cerca del extremo, con lo cual ya continuaremos hacia allí. Lo cual quiere decir que esto del océano... No, no está corrompido del océano, esto es simplemente un charquito sin más. Así que no representativo en ese sentido. Vale, esto ya es otra cosa, desde luego. Y a su vez, pues un poquito más de arena mal no me hacía. Porque la podría aprovechar bastante para hacer más pociones y eso. Pero de momento tengo que recoger un cubito de agua, que no se nos olvide tan bien. Que es algo también muy necesario. Muérete, amigo. Entonces, no voy a hacerlo así, no tiene sentido que lo haga de esta forma. Vamos a sacar un poquito. Y lo hacemos así. Mucho más cómodo, eso sí. Recojamos esa florecilla. Y a su vez, pues ya que estamos, un poquito de cobre. Que es más que nada por aprovechar el tiempo mientras estaba explotando y eso. Sí, por ahora me vale. Creo que para invocar a uno de los jefes tenemos que utilizar precisamente, entre otras cosas... Otro goblen, sí. Cubos de arena de este tipo. Junto con otros materiales. Entonces, quizá debería recoger más. No pretendo hacer misiones de pesca ahora mismo. Como parte del mod no tiene tanto interés. Yo creo que nos pongamos con ello. Así que al pobre lo voy a dejar ahí. Simplemente a lo suyo. Durmiendo tranquilamente, plácidamente. Y ya está. Lo que sí quiero recoger, algunos de estos materiales. Porque no sé si servirán para hacer algún objeto. Y por ese motivo siempre es buena idea en los mods. Recoger unos poquitos. Vale. Entonces, la cuestión. Si me dan un segundito los enemigos. Me gustaría hacer una cosa. Que es abrir el inventario, cambiar, recoger, activar. Vale. Y con ello podemos respirar bajo el agua. Tenemos tiburoncillo. Casi mil de vida. Madre, el amor hermoso. Eso quiere decir que he cuidado con él. Básicamente, así se traduce. A su vez, va a ser complicado. Yo creo que explorar el fondo marino de esa forma. Mientras esté él por ahí pululando. Y por otro lado, este está muy evasivo también. Ahora muerto por fin. Ya que está inmunizándose, digamos, continuamente. Así que me está complicando un poquito la tarea. Vale. A su vez, si lanzo por aquí hechizos. Para iluminar ligeramente suele ser práctico. Por lo menos para ganar un poquito de visibilidad temporal. Que no me va a cambiar mucho la situación. Pero algo es algo. Y... Uh, me ha soltado algo que no sé lo que es. Gelatina de vida. Suena bien. No sé lo que será, pero suena bien. Por lo menos porque parece nuevo. Bueno, al fin y al cabo. Vale. Y... Por otro lado, seguimos tirando varitas luminosas. Muy pendiente de los tiburones. Que no se nos pase ese factor. Porque son los que más me pueden llegar a liar parda. La situación. Me pueden llegar a matar. Como me pillen por banda. Y obviamente, no queremos que eso ocurra. Bueno, yo técnicamente no lo quiero. Vosotros algunos igual sí. Igual queréis que muera. Pero de momento intentaré evitarlo. Renueva, por cierto. Que se me está acercando por detrás. La medusa. Me está intentando hacer la encerrón a la capulla. Y pasa lo que pasa. Vale, aquí tenemos también un calamar. Perfecto. Todo lo que podamos matar diferente. Bienvenido será. A ver si nos sueltan más cosas. Me quedan 28 segundos. Y aquí tenemos un cofre más. Rapidito. Sin mirar mucho. Ponzoña de todas formas. Y me quedan... No, me quedan veritas luminosas. ¿En serio? Ok, pues en ese caso tendré que conformarme con acabar con... Ah, bueno, ya sé por qué. Porque he cambiado de pestaña. Probablemente puede ser. Ostras, hasta el calamar me pone fino. Quito, 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 quito. Quítate, quítate. No te me arrimes. Que corre el aire. Vamos. Y ya me estoy ahogando. Así que me debería pirar. Pero quiero acabar con vosotros, si puede ser. Para terminar un poquito la tarea. Otra gelatina de vida. Supongo que será una gelatina curativa o algo así. Puede ser algo así. Rápido, a ver si puedo pillaros con la espada. Que quería hacerlo antes, pero están un poco alejados. No ha sido tan viable. Y me tengo que pirar ya. Así que me piro. Simplemente porque si no me ahogo. Correcto. Se están acumulando, con lo cual hubiera sido perfecto matar. Pero bueno. No ha podido ser. Gelatina de vida será esto. Vale, es un accesorio. 20 de vida máxima. Y cuando estamos inmóviles, regeneramos más vida. Y me ha salido con más 20 de mana máximo. Y me ha caído un segundo frasco, ¿no? Entonces. Sí, aquí lo tenemos. Y esto sería resistencia a las sombras. Me voy a quedar con este efecto. La cuestión es que me va a quitar en el proceso. Pues... Supongo que la galeta. Supongo que sí. Porque el reloj no hace falta llevarlo equipado, ¿eh? Lo llevo porque me da dos tas de resiliencia, que está muy bien. Entonces, soy consciente de ello, pero... Como digo, me sirve bastante bien. Así que estoy contento con llevarlo ahí. Y... Pociones por aquí. Así como... Esto otro. Y a su vez hemos recogido algo de... Ponzoña con esta... Caña para respirar un poquito mejor. Y hemos recogido algunos materiales que vamos a consultar con el guía 0,2. Y esto para vender. Y más minerales. Y quiero consultar también... Esto por aquí. Vale, entonces vamos a comenzar vendiendo para ti toda la basura. Y de paso comprando varitas luminosas. Tal que... Así. Y estas antorchas me sobran. Y 99 más para el almacén. Aquí lo tenemos. A su vez, te vendo... Así como... Esto por aquí. Sí, no creo que utilice esto. Así que fuera, fuera. Esto sí que lo queremos. Esto no es material. Fuera. Esto ya... No lo creo. Y lo demás está más o menos en orden. Sí. Bien, pues entonces... Eso por un lado. Por otro lado, el arco... Puede que aún lo use. Que sigue siendo bueno todavía. Y lo que vamos a consultar es contigo varias cosas rápidamente. Lo primero, esto es material. Y me va a permitir crear algo más avanzado. A su vez también... Esto es material como de costumbre. Y me sigue permitiendo hacer lo mismo. Correcto. Entonces voy a poner por aquí por ahora. A su vez... Esto... Algo nuevo. Pues sí. De hecho, sí. Bastantes cositas nuevas. Que de momento escapan a nuestro nivel. Porque tenemos que avanzar bastante más para ello. A su vez, miramos por aquí. Y este es el medallón. Que nos permite invocar al jefe. Cactus y mandíbulas varias. Correcto. Y ese debería ser el segundo jefe después de vencer al Slime. Al Rey Slime al fin y al cabo. Y tú también por aquí. Me permites fabricar un montón de cosas. Perfecto. Y estrellas de mar. Pues sí. Mariana. Mariana. Pero sí. Climor de momento en este caso de Clorofinter nada. Y un material que requiere fragmentos de victoria. Vale. Supongo que tú. Cosas parecidas, ¿no? Sí. Con fragmentos de victoria. No hace mucho daño. Con lo cual asumo que será algo que conseguiremos pronto. Y lo mismo. Vale. Y tú. Supongo que lo mismo también de siempre. Vale. Pues interesante. Y hemos conseguido materiales desde luego bastante prácticos. Voy a pensar. Para el futuro cercano. Pero de momento pues hemos avanzado un montón a nivel de poder. Y lo que es más importante. Ya estamos en nivel 15. Y en cuanto tengamos una armadura decente. Es decir, en cuestión de poco tiempo. Porque vamos a encontrar. Espero que el meteorito que ha caído. Pues nos enfrentaremos a los primeros jefes. Yo creo ya. Directamente. Así que. Estoy bastante satisfecho en ese aspecto. Por lo demás. Vamos a hacer así. Y a su vez. Voy a. No he recogido al final. Me cago en todo. Ya sé que algo se me olvidaba. Cubito de agua no he recogido. Pero bueno. Puedo recoger muy rápidamente ahora mismo. Por aquí abajo mismamente. Y ya está. Y con ello pues todo quedará en orden en ese aspecto. Mira. Tenemos aquí incluso un charquito. Que me viene perfectamente. Ya sabía yo que algo se me pasaba por ahí. Pero lo solucionamos. Vale. Y otra cosa se me pasaba. Si quería consultar. Que puedo hacer con este tipo de gelatina. Que también podría ser aparte de gelatina mermelada. Así que cualquiera de las dos opciones. Vale. Entonces. Hemos dicho que íbamos a poner el cubito de agua. Simplemente. Aquí en este agujerito. Y con ello. Ya podemos rellenar los frascos de agua. Tal que así. Y con ello a su vez. Hacer pociones. En cuanto abramos esto. Y hagamos así. Y ahí tenemos unas cuantas. Incluyendo las de defensa. Que son las principales. Y queríamos. Más que nada. Entonces. Y comprobación. De lo que hemos mencionado. A ver que podemos hacer. Pues. Podemos mezclarlo con otros tipos de gelatina. Supongo que cada. Tipo de medusa. Me dará uno simplemente. ¿No? Porque aparece en dos posiciones. No lo sé. Ah bueno. Porque tenemos el eletor otro. Vale. Sí. 20 de mana. 10% de velocidad de movimiento. Y 100% de velocidad de salto. Un poco extraño. Y la mezcla de todos los elementos. En conjunto. Y es también material a su vez. Con lo cual. Más cosas avanzadas se podrían hacer. ¿Y tú? Pues tú te puedes mezclar con otros elementos. Que también te dan beneficios. Bajo condiciones específicas. En plan. Cuando estás en este bioma. Supongo que lo sumas todo. Otras. 15 defensa. Hombre. Esto ya es otra cosa. Vale. Un montón de cosas positivas. Entonces sí. A cambio de tener mucho más peligro. También tenemos objetos mucho más poderosos y avanzados. Como es lógico. ¿No? Porque si no. Sería muy complicado que podamos avanzar. Pero. De esta forma. Pues estará bastante equilibrado. Quiero pensar. Entonces. Inventario listo. Y con esto estamos listos para continuar con la aventura. Y a su vez. Pues simplemente. Espero que matar al primero de los jefes. Dentro de poco tiempo. ¡Suscríbete al deep. ¡Suscríbete al deep. ¡Suscríbete al deep. ¡Suscríbete al DimaTorzok! ¡Gracias!